Bienvenido, pero o sea, tenemos una reunión que no era lo que pensamos por razones de fuerza mayor. La idea de nosotros era haber, el día no nos acompañó, pero haber tenido los dos ministros y al intendente. Pues esto fue programado para el 18 de junio. De acuerdo al tema pandemia decidimos suspenderla para el 20 de agosto. El ministro Javier García nos pidió que la adelantáramos por el 19, pero el 20 no podía concurrir. Y desgraciadamente no pudo venir él por otras razones. ¿Cuál es el motivo de la convocatoria? El tema, las obras de secación que se precisan urgente acá, porque como usted escuchaba al intendente, acá, por culpa de esos volúmenes de agua que hay, se están deteriorando caminos, no solo campos, productores que... Acá hay 2.000 hectáreas de campo perdidas, solo en el arroyo del Ceibo, más lo que está incluido en los arroyitos, vamos a decir. Hay 2.000 hectáreas que se paga, alguno es rentero, tiene que pagar la renta, el otro es propietario, tiene que pagar los impuestos. Y hoy no puede tener una vaca dentro de ellos. Entonces, actualmente se está trabajando, hay una máquina del Ministerio de Defensa que está trabajando, ¿cómo ha sido la evolución de eso? Eso está trabajando en arroyitos, que lo está haciendo más a nivel de vecino. Acá el Ceibo, de hecho, a través del fomento de la coronilla, tenemos todo, los productores firmaron la autorización, ponen el gasoil y la máquina la iba a poner la intendencia, pero se ve que como los problemas económicos que tenemos todos por culpa de la pandemia, ahora parece que hicieron un arreglo con el ejército y arrancó por eso y después va a seguir para acá. Lo importante es que se está trabajando, ¿no? Que se está buscando la solución. Eso es lo más importante, que nosotros acá, el fomento de acá lleva esta gestión hecha en el otro gobierno. Claro, mucho tiempo. Mucho tiempo, o sea, cuando era intendente Coelho, le entregamos toda la documentación y después tuvimos una reunión en San Luis en marzo con Alejo y que se iba a hacer, pero ya nos venían, por suerte ahora, está trabajando la máquina y nos dieron la palabra que de ahí de los arroyitos venía para el Ceibo. Es una problemática muy grande, ¿no? Son muchos los productores relacionados. Yo recuerdo una reunión que se hizo acá en plena campaña electoral y que se estuvo con los diputados y con las autoridades. ¿No era un tema sencillo arreglar? No, porque es un tema engorroso para arreglarlo, porque usted no puede mandar limpiar, pasa por el campo el vecino, tiene que el vecino autorizarlo, firmar. Como yo le comenté al intendente que los vecinos firmaron y se comprometieron a no hacer ni una represa después, porque si no, no tiene sentido el gasto. ¿Usted es tan conforme hasta ahora con lo hecho? En lo que va a arrancar un arroyito, a nosotros, para la sociedad nuestra, a la Fomento, vamos a decir, queremos empezar el Ceibo. Ahí nos vamos a empezar a sentir conforme. Ahí se van a concentrar, entonces, ustedes en ese trabajo. En ese trabajo, porque es la prioridad de la mayor parte de los socios nuestros ahí en el Ceibo. ¿Cuánto tiempo consideran que va a llevar todo este trabajo? El trabajo del Ceibo estaba catalogado por una máquina que se había visto acá, que iba a andar entre unos 30 días de trabajo. No sé cuánto les queda allí, pero sabemos que después tenemos un mes de trabajo. Para poder ver la obra, de hecho, es que lo que... ¿La expectativa de ustedes cuál es? Que se haga la obra. Y bueno, me imagino que por lo pronto al tener la máquina aquí ya trabajando es una situación que los tranquiliza un poco, ¿no? Es un adelanto. No había sido lo mismo la reunión si no hubiera estado una máquina trabajando. Hoy nos vamos más, un poquito más tranquilos. Gracias.